Os presentamos a nuestros cuatro argentinos, a los dos Jorges, a Eduardo y a Tito. Ahora ellos se van a presentar. Nos han invitado a los asados y nos han enseñado a jugar a cargo. Ahora os voy a estar hablando. Decid hola, saludad, ya está. Hola mami, hola abuela. ¿A qué juego jugáis? Estamos jugando el club, un juego clásico. Se juega de esta manera. No pierdes, pierdes con una prenda. Esto lo ves a Paul. A Paul. Ah, pantalón, ¿no? Muy bien. No sé si lo veis, pero lleva la pulsera en la mano izquierda. Aquí es símbolo de... Muy bien. Adiós. Que eres muy monos así. Ahora voy a enseñar el asado, que los han invitado. Está por aquí. Esto es lo que hemos comido hoy. Y aquí están los cuatro elementos en cuestión. ¡Chao! Bueno.